Esta frio Ma duermase ya Ma duermase mamá Ma duermase mamá Oye Juan, no esta frio? No? Me acabo de bañar Para despertarme En un saco En un saco En un chamarra Ya esta haciendo mucho frio Juan Si traje chamarra, traje pantalones para allá Pero aqui hay que enseñar pierna Tengo buena pierna y las viejas las quieren ver mami Y uno que otro vato tambien Que se gana con verlas Pues lo mismo que usted se ganaba con ver a Jorge Rivero Mi amá Rivero Mi amá estaba enamorada Imagínese tía si yo me acuerdo de quien es Jorge Rivero Ay si parece que un perdedor Ahorita si Mi amá lo que es Jorge Rivero José Luis Rodríguez el Puma Andrés García Gramo Mora No digas nada de Lalo No digas nada porque La defensora de Lalo Ay que bueno que gracias a Dios Cuando se acuadran la joya Oye que paso? Salió bien? Si, si claro Lalo me avisó Lalito Le avisó Lalito? Si De que? Que ya estaba bien Porque yo le escribí Como esta tu papá? A quien? A Lalo Bien mami Me dijo Me dijo Bien señora muchas gracias Como le dijo Lalo? Señora abuelita No Por preguntar Si yo tenia mucho pendiente Uff Anécdota de Hermosillo Anécdota de Hermosillo Del 2011 2010 Iba a trabajar con Jenny creo Creo No recuerdo para que fue Paramos en un restaurante Tal vez podría haber sido un Vips O un Tox Tox Se llama mami? Un restaurante X Estábamos desayunando En ese día Ese día Ese día Cargaba yo una mariconera Si sabe cuáles son las mariconeras Las Vazpapú Vazpapú Ajá Ajá Las Vazpapú Vazpajo 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 Vazpapú Eh... Mariconeras Cargaba Eh... Veinte mil dólares de joyas No Como unos treinta mil dólares de joyas Y cuatro mil dólares en efectivo Me fui Llegué a la casa de mi nana Y me di cuenta que ya no traía mi Vazpapú Marco al Tox Me dicen señor Véngase Aquí está su maleta Su... Bolsita Ni un centavo faltaba Ni uno solo Las joyas Todo estaba ahí Completito Creo que le di como mil dólares a la mujer A la mesera Ah... ¿Y tanto? Si... Ah... Era como cuarenta mil dólares Por las joyas y el efectivo O tal vez quinientos dólares No me acuerdo Pero anécdota chida Se pudiera haber quedado todo Con todo la muchacha Claro Pero no está por nombre... Está por medio del nombre del restaurante Pero pues si... Si nadie lo ve Yo no me acuerdo a donde la dejaba No me acuerdo a donde la dejaba No me acuerdo a donde la dejó a usted a veces Ay tu como... Como comer de simple ¿Cobie en los hoteles? ¿Hay mucho Coby? ¿Cobie Bryant? ¿Cobie Bryant? ¿Cobie Bryant? ¿Cobie Bryant? ¿Para qué traes este vaso hijo? Para echar las semillas Cuando me da sueño Me compro una bolsita de semillas Y voy comiendo semillas Y tomándome un Monster ¿Ya traes? Mamá Traigo todo Le dije No sé si me los traje Todas las... Para los que no sepan Mi mamá es de Hermosillo, Sonora Mi papá es de La Barca, Jalisco Mi mamá siempre dice que mi papá anda De chile frito No sé que otras frases utiliza mi mamá Pero mi papá es más reservado Es más serio Todas las peladeces que escuchan A nosotros decir Vienen de allá Vienen del cerro Sí Sí A huevo que sí Una vez La gente más mal hablada del mundo ese es Sinaloa y de Sonora Mientas Mientas Más recio Mientas Una vez Una vez tu papá me dijo Que 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 las de Sonora eran unas Pirujas Entonces le dije yo Ok Y las de Jalisco nomás se limpian con el reboso No Es que me daba mucho corazón ¿Se limpian qué? Pues cuando la hacen ya Son tapaditas Bueno Ja, 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 ja Y me hizo enojar Pero No son de quien hacen y no se nada Estamos en la tierra de mi mamá El yaqui Sonora Nogales, Sonora vamos entrando vamos a ir a parrandear nos vamos a ir a la venta vamos a ver si encontramos un table chido por ahí Juan nos va a recentear Juan nos va a recentear me dan ganas de comer tengo hambre pero no no voy a parar hasta llegar a este hermosillo vamos a llegar al pueblo viejo de mi tía Norma a Imuriz vamos a agarrar queso tortillas queso mira que bonito Juan con eso es aquí en la y aire lo están haciendo como drive-thru por la pandemia los niños están adentro de los carros déjeme bajo esto porque luego ahí está el chota y le voy a dar algo que hacer como que no está muy chido ese pedo allí es donde vamos por ahí cerquita está Venona Hermosillo, Sonora a la madre el retrovisor se va corriendo si mucho cuidado porque ni se ve y aquí se creen se creen elásticos traen aludas no sé su nubita está antes o después de Hermosillo no, está para el otro lado no, está para el otro lado ok por ahí una vez no se van a saltar a ningún lado mira el cochinero que trae qué pasó con las semillitas se me tiraron se me tiraron saquen la escoba mamá pero ahorita que llegamos eso no trajimos la escoba para eso vino ya que se llegamos tía gracias a Dios ya llegamos donde teníamos que llegar nos retrasamos una hora y media por un accidente que hubo allá en el área del casino Morongo ya está la horita con la comida porque siento que me desmayo ya veo estrellitas pues de tanto mapa usted parece que va a saltar a alguien por qué síguele cuidado fíjate allá no me vayas tomando y luego ya la vuelta a la derecha sí ok y luego pero es inútil vale más que no regreses si es que no quieres saborear una venganza tú bien lo sabes mamá tía ya me trae bien perdido no no estás perdido ay Dios ya me trae atrapado aquí a la izquierda aquí a la izquierda yo creo que mi tía ni ella sabe cállate si sé intento mover la cuchara porque usted no hace derecho derecho allá en la izquierda en la izquierda se va a parquear allá enfrente vamos a dejar para ir no pero si bien mal ahí está mal 6 pulgadas como no lo va a alcanzar si ese ratito alcanzó mami hago la banqueta la banqueta oye mi de esa bolsa esa de los medicinas y todo eso eh eh cirujona eh tanto arreglo para que se me arruine un pioposo